... Ahora, si uno tiene necesidad de corriente, se recomienda todo. Cuidado. Ahora, aquí, lo que vamos a dar. ¿Por qué le hiciste más? ¿Por qué le hiciste más yo? ¿Y? No, no sé si el Diego también ha sido mucho. ¿Y el Diego? ¿Y el Diego? No, 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 no. Vamos a ver que el cambio de interés. ¿Qué digo? Porque yo le llamo a las cosas. Una cosa de la tuya. Una cosa de la tuya. Pero no me va a costar todo de pasar. A eso es fuera. ¿Qué le hiciste más? No, 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 no. ¿Qué le hiciste más? ¿Qué le hiciste más? Y se les cae y se le cae y se le cae y se le cae y se le cae.